muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y esto bueno este va a ser un vídeo único pero quería grabarlo porque me mola no sé la cosa es a ver se le puede bajar el men aquí vale está bien esto la cosa es no sé si sabéis qué juego es odines fear bueno pues han sacado o van a sacar no estoy seguro si ha salido ya la versión hd remaster que digamos que tiene como más cosas no le han llamado odines fear leifrasir que me recuerda y hidrasil el nombre bueno va un poco de mitología nórdica y tal y yo antiguamente subí dos vídeos de o uno de dines fear algún día lo subirá al canal pero todavía no es el momento no entonces la cosa es que como motivo del lanzamiento el nuevo dines fear han querido hacer un 1 dines fear como no he hecho bits bueno como no he hecho bits vale este vídeo va a ser único porque porque no es el juego realmente es el personaje aguantando y ya está o sea lo que dure duro sabéis entonces esta es la prota wendolling que ha hecho lo único que podemos hacer es golpear y y volar y o sea volar ni siquiera así mira se mantiene en el aire como como en el juego y ya está y aguantar oleadas de enemigos el juego originalmente no es así pero a mí me apetecía hacer esto así que veremos cuánto puedo aguantar y la verdad es que se pone bastante complicado luego puede parecer un poco aburrido pero realmente esto es para incitaros a que juguéis al juego original de hecho por ejemplo lira lo subió hace tiempo yo subí un capítulo porque subí sólo un capítulo porque el emulador me iba mal así de simple era con él con el portátil antiguo y no tenía este ordenador entonces me iba fatal pero ahora bueno un día lo subiré día de estos que diga yo pues no tengo nada que eso es estos enemigos de aquí están rotos muy toca pelotas porque como podéis ver es como vale me he curado no sé si es porque he subido de nivel uy hay bastante manco eh las cosas como son vale vale como podemos comprobar los ataques en salto son como más fuertes el problema es cuando corren estos para adelante vale no es difícil eh aunque no no lo parezca es difícil imagino que esto es continuar porque el otro es tuitear sabéis y como que no tengo yo ganas de tuitear vale nivel 1 veis es así todo el rato así que yo que sé grabaré unos 15 minutos o lo que dé sabéis cuando me aburra pues os lo dejo pero en principio no sé me encanta el tema este retro que han hecho sabéis mola un montón y en plan no sé a mí es que las cosas retro me gustan mucho y este y este juego es que es un juegazo porque bueno uno de mis primeros juegos mi segundo juego de hecho en el canal fue una masa una masa de demon blade si lo buscáis en los vídeos antiguos lo encontraréis pues es de la misma empresa incluso uno que subí hace no no demasiado un año por ahí que se pone ya complicado se pone muy complicado tío no sé si hay algún otro control tengo que mirar a ver si hay más controles a ver está para los lados z y x claro es que no hay nada más tengo una puntuación vamos pero de mierda y si por lo visto el juego ya salió porque pone now on sale ya está a la venta no podemos agacharnos no podemos hacer nada más realmente vale el problema es cuando vienen las quimeras esas también nos sube el ataque con nos sube el ataque cuando cuando subimos de nivel y eso está guay y la vida también nos sube de hecho nos recuperamos lo cual mola el problema es que no sé cómo pues claro cuando viene una quimera no pasa nada vale le atizas un poco y ya está pero cuando ya vienen dos claro y este este golpe por ejemplo que le va a ser joder vaya golpe más gratis y más tonto me acabo de llevar y es que no se para el enemigo ya me queda pues nada un toque vale es que ya son tres tío ya esto es muy difícil eh os lo digo en serio es complicado pero de narices es imposible lo habéis visto no lo habéis visto no lo habéis visto bueno o no sé tío darme algún otro golpe o no es que no y si lo dejo pulsado tampoco pasa nada si tuvieron super ataque o algo sabes que a ver en el juego original tienes tienes combos no tienes magias tienes objetos te vas curando no los enemigos te van dejando cosas pero aquí no, aquí digamos que te apañas un poquito con lo que tienes o sea golpear y esquivar y ni siquiera puedes correr o sea lo cual imagino voy a intentar adaptarme al tipo de movimiento que tienen esas quimeras a ver si llego más lejos es que son me ha dado algo eso era eso era una poción creo o sea que pueden soltar pociones eso es eso está muy interesante veis a lo mejor si no me da me suelta poción vale ahí viene otro vale mierda he saltado esto ya va a ser difícil que me dé una poción si me la da bien vale ya me ha dado joder es complicado tío no tío es super difícil con el control con con el ratón no podré no verdad no así no es lo que no estoy seguro hombre imagino que si no que la música será una versión 8 bits de la primera o algo es que no me acuerdo de la banda sonora la verdad lo jugué poco este juego lo conocí por primera vez en casa de mi novia que me lo enseñaron ella y el hermano o me lo enseñó ella no acuerdo o el hermano yo que sé lo vi allí la primera vez que estuve allí y me gustó un montón de hecho yo a ver le había echado el ojo a muramasa en su día no pero este digamos no lo conocía y cuando lo vi fue como en serio esto es un videojuego se aplique mucho no porque gráficamente es eso es como una obra de arte yo cuando jugaba a muramasa lo decía que era un cuadro no o sea tú jugabas en una pintura hay juegos que han intentado hacer eso les han salido algunos bien otros mal por ejemplo child of light pues bueno tiene ese toque acuarela y tal vale hasta aquí bien esto lo hago todo bien el problema viene cuando vienen las quimeras es que no sé exactamente y muriste vale esa me la he podido cargar sin problemas vale va a saltar mierda es que si me viene un enemigo por el otro lado ya empiezan a a venir los enemigos por todos lados y ya no hay manera oh he subido nivel justo a tiempo guau tío se me cojela cojela oh ya empieza esto a tener otro color por qué está la señora muerta ahí señora muerta que quiere usted de mí guau tío es súper complicado eh oh pero qué op que soy por favor me pongo nervioso ya eh oh sí bueno bueno venid venid que estoy roto vale los verdes estos siguen costando eh las quimeras de las narices no 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 ahhh tío ahhh cuarenta mil no está mal vamos a ver a dónde llegamos ahora es que empezar de nivel 1 tío es por lo menos que hubiera un checkpoint no sé estaría bien no vale el espacio también es para saltar vale pero no hay no hay más controles ocultos es que cuando se llena de porque claro controles en plan antiguo no en plan si pegas te paras y tal joder vaya golpe más gratis entonces me acabo de llegar de llevar tío ya vale o va tal vez tenga que usar más esto ya viene la quimera a tocarme las navites guau que esquiva más épica ya no me podía salir tan bien he subido de nivel lo cual está bien si no me dan tantos golpes en esta no voy a durar nada a no ser que me den una poción o suba no me ha quitado un corazón no lo entiendo vale muévase señora el juego mola mucho yo os recomiendo encarecidamente que os paséis osea que que juguéis a a Odin Sphere es un juegazo es un juegazo un señor juegazo coño ay vale no me lo cargo de uno ahora si bueno no ese era verde a lo mejor así duro más yo que sé que a por ti jajaja 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 venga venga ayúdame a subir de nivel me quita un corazón en serio otra más yo lo voy a estar intentando un ratito y ya está era más que nada para enseñaroslo ya que estoy pues me pico ¿sabéis? yo subí una serie entera de esto intentando llegar al final no hombre es broma ya sé que soy buen jugador pero no quiero dejar mal a nadie a ver básicamente la experiencia me la pone claro ahora tenemos cada bicho verde de estos nos da uno de experiencia necesitamos ocho ¿no? imagino que otros niveles mira con otro más subimos de nivel ya veréis pero claro yo no sé si este ahí está vale pues los rojos nos dan dos de experiencia lo que he podido ver ¿no? si fuera drog me estaría cabreando ya jajaja vale ahora si mueren de un golpe vale con dos de ataque mueren de un golpe venga con este subo ¿veis? ahí está un control ahí guapo guapo del nivel y he encontrado una manera más o menos de que no me joda la quimera aunque igualmente me lleva a dar un golpe muy gratis venga que me queda poco con este subo ¿veis? mmm 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 ui ya viene la muerte ahí señora muerte mmm fuck no lo de caminar no es tan infalible osea lo de uoh No, me muero Vale, he llegado a la muerte otra vez Venga, una más Y ya hasta donde llegue, llegue Y ya está Tú mueres, tú mueres Y tú también Vale, ahora subo un nivel Va, nivel 2 Se debería mantener el nivel, entonces sí que estaría OP esto ¿Habrá alguna forma de hackear esto? Le preguntamos a... Sería un giro muy inesperado Ay, Dios Ay, mierda, no me acordaba que eran 3 golpes Vale, vale No, mierda Mal momento para saltar Wendolin Por cierto, ella se llama Wendolin, ¿vale? La prota Y en japonés tiene la voz de Saber De Fate Stay Night Fate Zero O Fate lo que queráis Porque como salen todos Vale No hace falta que lo tengamos pulsado Eso está... Eso está bien saberlo Aunque estaría bien haberlo sabido antes No ahora que voy a acabar el vídeo Pero bueno Porque somos una Valkiria Pues si no sabéis la historia Somos una Valkiria Que es lo que... Bueno Somos hijas de Odin El tuerto más famoso de todos Que dio su ojo A cambio de la chapituría eterna Toma ¿Te ha dolido esa? Mira qué control, madafaka Mira, 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 mira Mira La Valkiria más chunga del barrio Soy yo Oh Toma Sí Bueno Estos Estos es que ya Se saben un poco Mi... Mi duco, eh Me están dando ahí Como por detrás La poción estaría bien Dejarla aquí Ahí Vale Toma ya Qué pro que soy, por favor Vale Ahí está Bueno, bueno Ala, ala Venga Coge eso Ahí está Bueno, bueno, bueno Dicen que a la última Es la mejor siempre Vale Esos mueren ¿Y esto cuánto le quita A la quimera? Vale De dos saltos Me las cargo Ok Eso está bien saberlo Y ahora tengo Más ataque, ¿no? Estaría bien Estaría muy bien Cargárselas de un salto Eso me... Me satisfacería Orgullosamente Vale, vale Vale, vale Vale, en este minijuego Hay que abusar mucho de... Del salto, eh Pero muchísimo Sí, sí Me lo dijiste No No, no, no No Señora Valkiria No, no Venga Uf, ya me está pidiendo Mucha experiencia Para... Para subir de nivel, eh No Ya está Ya está Bueno Ha estado bien He durado He durado, gente Pues bueno Eso es todo Ya... Realmente ¿Qué más os voy a contar, no? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os lo probéis Dejaré la... Voy a dejar la URL del juego Por si lo queréis probar Está bastante chulo Y es gratis Que es lo importante, ¿no? Por si lo queréis probar En la descripción Y nada Eso es todo Un saludo Y hasta la próxima ¿Qué más? Gracias por ver el video.